Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi video para mi canal, tu canal, nuestro canal, Uriblogs. Y aquí es donde comienza todo. Wow, no lo puedo creer, hoy hace un año que todo comenzó y vaya las historias que hemos vivido juntos. Llegamos y pisamos lugares que antes solo imaginábamos. Hoy en día este sueño lo estamos cumpliendo y esto es solo el inicio. Apenas un año de historias y aventuras de las cuales ustedes han sido parte. Doy gracias a Dios, a mi público y sobre todo a mi equipo. Uriblogs sin su apoyo, su fe, su tiempo, no sería lo que es hoy en día. Gracias por ser parte de cada uno de mis videos, a toda mi comunidad. Su apoyo significa el mundo para mí. Sus visitas, comentarios y likes son mi motivación diaria. Con cada video nuestro vínculo se fortalece, hace que cada momento en YouTube sea invaluable. Por su apoyo, por hacerme sentir parte de algo grande y hermoso, por ser motivación y alegría. Por creer en este proyecto y en mí, gracias a cada uno. A mi equipo, que son mi más grande inspiración y parte importante de Uriblogs. O mejor dicho, son la cabeza en esto que es Uriblogs. No hay pinche necio que no corone. Y el sueño de un chamaco de apenas 8 años, hoy a sus 19, lo está viendo lograrse. Agradecido con todos y cada uno de ustedes. En verdad, los amo.